Los saluda Silvia Spiva. Acá estoy con mi amigo David. Hola a todos, soy David Fernández, arquitecto de soluciones técnicas enfocado en programabilidad para el área sur de los Estados Unidos en la organización de canales. Cisco Live Cancún, ¿vas a estar? Claro que sí, claro, allá nos veremos y tenemos mucho, mucho contenido para mostrarles y para llevarles para que tengan una excelente semana en Cisco Live Cancún. Ah, yo estoy jugando. Bueno, vamos a hablar exactamente de por qué está distraída Silvia. Es un juego que se llama Color Match. Voy a mostrarles cómo funciona rápidamente. Color Match es una aplicación para Android que lo que busca es que el usuario tenga que hacer el match o la correspondencia entre el color de una figura central y el color del background. Entonces, tienes los tres sliders rojo, verde y azul. Con ellos puedes ir completamente desde un color blanco o si le quitas los tres componentes puedes ir al color negro, que de hecho también sirve mucho para que los niños entiendan la composición de colores y todo esto. Entonces, es una aplicación que es bastante sencilla de codificar para Android y el objetivo del juego es ganar. De hecho, ahí acabo de ganar y ahí tú acabas de recibir un mensaje de que estábamos haciendo un juego los dos en tiempo real. Lo que yo voy a presentar no es tanto el juego o el código en Java de cómo el juego hace lo que tiene que hacer, sino la facilidad con la que este juego se convirtió en lo que era al principio, que era un single player, o sea, un solo jugador al tiempo y tener que estar pasando el teléfono o tener diferentes jugadores en silos, pues separados jugando. Y cómo lo convertimos en un juego completamente basado en la nube, multiplayer, para que varias personas puedan jugar al tiempo utilizando un esquema de publisher y subscriber, donde hay varias keys, APIs, donde tú envías los mensajes. Por ejemplo, ahí cuando yo gané el juego, que tú no estabas ni siquiera jugando, cuando yo gané se envía un mensaje que dice este player o este jugador ha ganado y todos los celulares dicen, listo, juego cerrado, se hace un nuevo juego. Y eso lo hace extremadamente adictivo, o por lo menos mucho más adictivo de lo que sería un juego singular. La idea aquí es traer o potenciar el poder que tiene la nube para aplicarlo en todos estos aplicativos y soluciones que los partners y que los clientes están desarrollando hoy en día, y sobre todo con el apoyo de DevNet para llegar a este tipo de juegos o de soluciones, sea cual sea el objetivo. Lo que me gustó mucho fue poder comunicarnos en tiempo real, sí, estamos aquí al lado, pero también lo juegas con tu familia, con tus amigos en todo el mundo. Sí, de hecho mis padres siguen en Medellín, Colombia, y mi mamá llega y me dice, David, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugamos una vez? Y le digo, claro, entra al juego y entramos y empezamos a jugar todos mientras hablamos por teléfono y estamos todos haciendo ese match de colores. Y es un tiempo bastante agradable que tenemos. Ahora, todos estos juegos, la idea de ellos es que se vuelvan multiplayer, que se vuelvan en la nube, que se pueda jugar en red y colaborar con otras personas, porque no llevarlo también al escenario del gaming. Y eso es lo que hacemos nosotros en Cisco, conectamos, y lo más importante es que la gente esté conectada. Así que muchas gracias por mostrarnos cómo se puede hacer esto de manera muy divertida, pero también siempre enfocándonos en lo que hacemos, que es conectar. Así es, y vienen muchas más cosas, más versiones, más aplicativos y más juegos. Los esperamos en Cisco Live Cancún para que aprendan junto a Silvia y a mí todo lo que tenemos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.